su beneficio, y bueno, pues, me parece que no va a llegar a esa lucha entre octagonia, entre octagonia y máscara, digo, y fuerza guerrera. Bien, la siguiente es que el Mesías y el Místico van a estar en el Grand Prix del CMLL, o sea, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Místico viene de una lesión, se viene recuperando, y el Mesías ingresa nuevamente al Consejo Mundial, se volverá a llamar, este... ¿Cómo se hacía llamar ahí, el boricua? No me acuerdo, perdón, se me fue el nombre de Ricky Banderas, no se llamaba el Mesías en el Consejo Mundial, y después de eso vamos a ver si, Richard, le vamos a dar la... que está aquí arriba, le vamos a dar la... que nos diga cómo va a ser la lucha de parejas, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Pero bueno, adelante, muchachos. Se llama Ricky Banderas, el boricua, ¿no? Pues, este... yo siento que es un... una... ¿Cómo se puede decir? Una buena apuesta por el Consejo Mundial de... de haber jalado a... a este Mesías a sus filas, porque todavía tiene mucho que dar, ¿no? Todavía pueden, así como una naranja, pueden exprimirle todavía jugo para lo que es su físico, el estilo de lucha, este... todo lo que comprende... pues, así lo que es ser, este... un... un... luchador, ¿no? Lo que ahorita no entiendo, ahora sí que yo también no entiendo bien, ¿cómo es que va a ser pareja con... con el místico, o... de qué se va a tratar? No, este... ahí luchan todos contra... bueno, luchan, este... mexicanos contra extranjeros, pero, este... en este caso habrá que ver cómo los ponen, ¿no? Este... no, no es en parejas. O sea, que van a representar, este... lo que es, eh... dijéramos... yo en este caso, si es triple A, voy a defender los colores o las filas de triple A, este... Mr. President del Consejo, este... Alex de New Japan, o de IWR, así va a ser, ¿no? Exacto, cada quien defiende un país, recordemos que los japoneses, por ende, su... su nación, estadounidenses harán lo mismo, en el caso de Ricky Banderas, habrá que ver si lo ponen con el Consejo, no creo, igual yo creo representar a extranjeros, como el mundial de lucha libre, parecido. Así es. ¿Qué opinan? Entonces, bueno, Richard, adelante. Pues... es una buena opción, este... son buenas... ahora sí que son buenos... son imágenes, porque recuerdo que... que este... este... Mesías o Ricky Banderas, este... es la imagen de su empresa en Puerto Rico, ¿no? Y, pues, lo que es místico es, este... el estandarte de Consejo Mundial... Adelante, adelante. A mí sí me gusta mucho el Grand Prix, siempre me ha gustado ver elementos del Consejo contra elementos de otros lugares, la verdad, está muy bueno ese concepto, a mí siempre me ha gustado, y, bueno, con la incorporación tanto de Místico como de Ricky Banderas, que, de hecho, pues les decía que... qué lástima que no lo pude ver, pero, bueno, pues, él... bueno, yo soy muy fan de... no... bueno, pues, de Místico, no tanto como de Ricky... o sea, de Ricky Banderas, del Mesías. La verdad, yo sí soy muy, muy fan de él, la crema de la crema, como él dice. La verdad es... para mí es un luchadorazo, y les digo, yo quedé impactado con su forma de lucha cuando, vamos a decirlo así, tomó el personaje de Mil Muertes, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho su desempeño como luchador, y él lo ha demostrado, o sea, con... vamos a decirlo así, con tres personajes o más, Muertes Cibernéticas, ¿no? Sí, también, o algo así, este... él era... Entonces, fíjense, o sea, con todos ha destacado, ¿no? O sea, para mí es un gran luchador, y qué bueno que el Consejo, pues, lo tomó para sus filas, aunque él igual, en una declaración hizo mención que él no pertenece a ninguna empresa, y mucho menos a AAA. Entonces, híjole, y ahí lo polémico fue eso, ¿no? Que hizo mención en un video, en el Consejo Mundial mencionó a AAA. Eso fue lo polémico, porque... porque, este... porque, pues, esa... es como... es como el innombrable, ¿no? La empresa innombrable, lo que habría que decir cuando estás en el Consejo. Entonces, muy buena opción. Voy a ver, ahí sí voy a ver, o estaría dispuesto al pago por evento. Y, bueno, pues, son cosas distintas, este... el tema de las máscaras y cabelleras que van a estar en juego, con esto del Grand Prix. Este... y creo que por ahí coinciden, ¿no? En fechas con algo de... que es previo a la triple manía, o algo así, ¿no? Algo así, por ahí las fechas igual medio se... medio se cruzan. Exacto. Y, bueno, con respecto a esa situación, pues, bueno, el... pues, la... el fichaje de... el Mesías, que decíamos no se va a llamar el Mesías, porque ese nombre es de AAA. Ricky el Boricua se llamaba, ¿no? Una cosa así. O no, no me acuerdo si le ponían otro nombre. Pero, este... en este caso, pues, bueno, yo lo siento, esa es mi opinión. Eh... un poco ya ha pasado de tiempo para el Consejo Mundial, porque ahí es una lucha más ágil. Yo lo siento así. Eh... digo, tampoco está como el cibernético, ¿verdad? Pero sí a lo que voy es que Ricky Banderas, pues, bueno, ya... ya dio lo que tenía que... ya creo que empieza a descender un poco en su velocidad, en todo. Bien coincido con Jorge. El personaje de... de Mil Muertes lo vino a... a transformar totalmente, ¿eh? Eso me da mucho gusto, porque con la máscara es otra persona. Y, de hecho, hubo otra... otra promoción en Estados Unidos donde lo contrataron y hacía lo del Mesías, pero sacaba sangre de la boca. Eso era impresionante. Y luchaba diferente también. Entonces, este tipo es muy... es... es... es muy... es... es multifacético. Y eso ayuda mucho a su personaje. Sin embargo, este... habrá que ver qué... cómo... cómo despliega sus habilidades con gente joven, ¿no? Porque recordemos que viene gente de Estados Unidos y la misma gente del Consejo son más rápidos. Entonces, no, creo que lo hagan ver mal. Al contrario, el Mesías es un luchador fuerte, rudo, este... se sabe mover al mismo tiempo. Pero ojalá y tampoco lo... lo expongan tanto. Los... los Grand Prix, generalmente, pues se dan precisamente antes de... de este... en esta parte, ¿no? de... del 89 aniversario, que en este caso va a ser en septiembre, ¿no? Este... va a ser previo. Bueno, entonces, como bien dicen, el presidente tiene que ver... De hecho, creo que ya... ya viene a la fecha, ¿no? En el cual, pues ya estamos aquí cercanos. Y son eventos muy... muy importantes porque, bueno, este... se reúne talento totalmente internacional y más aparte... Pues bueno, la cuestión de Místico, sí, yo no la veo... a cierto punto positiva, ya... ya que siento que él también tiene que cambiar ya de bando. Lo hemos visto como Rudy lo hace muy bien. Y en este caso, pues, Místico no... venía de una lesión. Y yo decía... ese fui yo, ¿eh? No estoy diciendo de mala onda, pero digo... Ojalá y de verdad no esté porque, pues, no tiene nada que aportar, ¿no? Habrá que verlo con los luchadores que van a venir... a ver si esto, pues, cae a mi boca, ¿no? Como ven, muchachos, lo concluimos. Adelante. Yo nada más para aunar a esto... Este... Dijéramos... Ricky Banderas... Es el nombre que ocupa en el Consejo Mundial. Este... También Judas, el Mesías. Tiene varios. El Patriota, Asesor Cibernético, Judas, el Mesías, el Mesías, Muerte Cibernética, Ricky Banderas, el Megacampeón, Mil Muertes, Gilbert, el Boricua y King Muertes. Son los nombres que utiliza este luchador. Gilbert, el Boricua es como se llama en el Consejo. Gilbert, el Boricua. Pues ahí está, ahí está el tema. Y bueno, pues, yo digo, yo sí difiero de ti, Místico como esté, ¿eh? Místico como esté, tiene sus seguidores, tiene sus fans, y yo creo que en donde se para, aporta, Alex. Se lo digo porque al verlo en vivo, pude sentir esa calidad que tiene como luchador. Vamos a ver acá. Dice Hugo, ahí nos está explicando, creo que es el siguiente tema que vamos a platicar, pero bueno, nos está explicando Hugo, que la dupla que gane, se enfrenta entre ellos Máscara contra Máscara o Cabelleras. Luego dice, todo pinta para que Averno contra Último Guerrero sea la lucha. Y pues parece que pierde Renatito Averno la cabellera. Por aquí dice, Hasley Glamour, besotes a todos. Ahí les hablan. Dice Ruba Villahermosa con mi ahijado Tigre. Y dice José Alfredo, Tiger Más, luchador de varias generaciones. Espero luche como sus anteriores y gane. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí están los comentarios de los Lucha Libre Fans, Alex. Exacto, amigos. Pues bueno, eso es con respecto a Grand Prix. No sé si ya viene la noticia, Mr. Presidente, de lo que decíamos.